Y me dijeron que muchas veces que no se podía y demás. Y les mostré con hechos que sí se puede. No han pasado diez años, vi en tus ojos la ira. Yo construiré mi trono dentro de la misteria. No sé muy bien qué sucedió y cómo llegué acá al stage. Ya no podía ser jugada. Es que hoy el peor se comió al rey. Tanto sacrificio. La distancia se valió un año. Tres palabras para definir Isurus serían amor, pasión y grandeza. Yo empecé a trabajar en Isurus en enero de 2020. Y dos meses después, estando todos en San Pablo, empezamos a observar que la pandemia empezaba a llegar a Latinoamérica. Empezamos a analizar si la mejor opción era que el equipo se quedara en Brasil compitiendo o volviera cada uno a sus casas, a estar con sus familias. No sabíamos qué podía pasar, la verdad, realmente. Cómo iba a evolucionar el tema del COVID. Cada uno de los jugadores ha estado casi todo el año, si no me equivoco, hasta diciembre, sin ver a sus familias, compitiendo y entrenándose mucho, porque igualmente las competencias siguieron. Fue un esfuerzo realmente muy importante el que hizo el equipo en ese momento. Estar tan lejos de la familia durante tanto tiempo y al mismo tiempo trabajando y forzándose tanto. Por eso siempre menciono y he mencionado tanto el grado de compromiso que he observado yo dentro de Isurus. Realmente no lo he visto en ningún otro trabajo que he tenido. No pudimos, digamos, regresar a nuestras casas ni entre torneos, que generalmente se hace, ni salir mucho, porque estaba el COVID con todo su poder en ese momento. Y había mucho estrés, pero haber pasado incluso en momentos de estrés, en momentos de, digamos, frustración o de ese encierro que se dio, el poder compartirlo con esas personas lo hizo más ameno, lo hizo como más fácil de digerir. Con todo este tema del COVID, la verdad que me pegó mucho. Entonces, siento que si superamos todo esto y demás, como poder realmente superar esta adversidad como equipo y como empresa y como personas que tenemos trabajando, que le pudimos dar a los jugadores todo para que se sientan mejor y demás, la realidad es que más allá de los resultados competitivos, o sea, me quedo con que este año, y si queremos tomar el último puesto que sacamos el split pasado, pasar ahora a estar en los play-offs y demás, todo en conjunto este año, la realidad es que habla muy bien de nosotros en el sentido de que nos recuperamos muy rápido y nos recuperamos muy bien y que siempre seguimos adelante. A un lado nos quitó el presencial, esa cosa de vivir y alentar al equipo, pero nos dio un montón de contenido nuevo, nos dio la generación de un montón de ligas, nos dio que otras marcas se metan, porque claramente hay marcas que estaban esponsoreando algo presencial y dijeron, bueno, ok, si no voy por la presencial, puedo ir por algo digital tranquilamente, y nos dio eso, ¿no? La pandemia es como que quitó, pero yo creo que sumó mucho más de lo que quitó, por lo menos referenciado a los eSports, ¿no? Lo he hablado con distintas personas del ámbito de los deportes electrónicos, si la pandemia fue buena o fue mala para los eSports y para los videojuegos en general, y la mayoría dice que fue positivo, más allá de que muchos eventos se tuvieron que cancelar, muchos eventos se jugaron sin público, esto fue la parte negativa para los deportes electrónicos, obviamente en la Argentina repercutió porque no pudimos tener los eventos que se tenían anualmente y que también traían los deportes electrónicos hacia la gente que tal vez no podía estar en contacto con ellos tan diariamente. Y nacieron un montón de generadores de contenido que no existían, porque claramente hay gente que se quedó sin trabajo y tenía que buscarle la vuelta, y esa vuelta fue, generamos contenido para equipos de eSports, para música, para influencers, entonces, si tengo que resumir, creo que la pandemia en este caso benefició a los eSports. Obviamente que equipos gigantes como Isurus han allanado el camino y han mostrado qué es lo que funciona, qué es lo que no, han tenido también sus errores, además de tener aciertos, han tenido dificultades, que uno que los mira desde alguna competencia desde el costado, otros que están comenzando, que los mira desde arriba, es un claro ejemplo a seguir. Y la verdad que de los que yo conozco son una organización absolutamente ejemplar. Isurus, además de allanar el camino y de comenzar desde cero y de ser un ejemplo para todos los demás, también hay otras organizaciones que han venido con figuras públicas de un reconocimiento brutal como deportistas de primer nivel, de primer elite, o ex futbolistas de primer nivel que han dicho, bueno, así que esta es la escena de los eSports, vamos a inyectar dinero, pero no es solamente con plata, tiene que tener una estructura gigante que va desde un encargado de cámaras, desde una persona que necesitas, gente que te relate las partidas, los managers que organizan a los equipos, que contengan a los jugadores, el grupo de psicólogos, no terminás más si lo querés hacer a las apuradas. Entonces, la escena ha crecido y por suerte hay gente que ha acompañado ese crecimiento y que puede guiar a las nuevas generaciones a justamente tomar como modelo a Isurus, por ejemplo, y empezar a descender un camino donde las puertas se siguen abriendo y sigue habiendo oportunidades. Isurus es un equipo que hace 10 años que la viene peleando y peleando y peleando y se abrió paso entre muchos y sobrevivió entre muchos también otros que vimos desaparecer en la escena por un tema lógico, quizás de inversión o de no ganar un campeonato. A veces les pasa a los chicos que pierden un campeonato y se estabiliza todo y se terminan yendo. Creo que Isurus mostró eso también, esa perseverancia, esa cosa de inculcar a los chicos que perder no es el fin de todo y que lo importante es competir y la oportunidad se va a dar. Ellos son diferentes de ese lado, de mostrar que son un equipo fuerte, que pueden competir par a par con cualquiera, que si bien hoy tienen muchas marcas, cuando arrancaron era Cala, después se sumó Juan, los chicos que salieron de Mega y era, vamos a darle con todo hasta donde den y hoy están ahí, número uno Argentina, digo, representándonos en todos lados. Creo que esa es la gran diferencia de ellos, la garra y la perseverancia en todo lo que hicieron hasta ahora. Creo que el camino está bastante más allanado hoy en día, sin duda alguna, Cala fue, por decirlo de alguna manera, el principal jugador en ese sentido, en abrir puertas para que hoy en día sea más simple. Aún así, no creo que sea sencillo, es decir, que un chico con cuatro amigos, diga, me voy a poner un equipo de dispor y ya está, requiere, como decíamos al principio, un montón de cosas, un montón de trabajo, pero sin lugar a dudas estamos parados hoy en un lugar donde cualquier chico que piense en tener su equipo de eSport no va a ser mal visto o no lo van a considerar un vago o andar a trabajar, las típicas cosas que decían 10 años atrás, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado mucho y creo que como hay tanta gente que está entendiendo todo lo que conlleva tener un equipo de eSport me da la sensación que hoy en día hay mucho más soporte, más allá de los sponsors, a nivel general, mismo lo mencionábamos antes, a nivel familiar, la visión es otra. Entonces creo que sí, definitivamente el camino está allanado hoy en día. Le preguntaría a Facu por qué él cree que costó tanto tiempo que una empresa apueste por Isurus y por qué cree que Flow fue la primera. Yo amo que una empresa argentina apueste por Isurus y amo que Flow haya sido esa empresa. Siento que nunca nos habían visto en Argentina lo que éramos. Sentía que no se nos daba bola en Argentina. Nos han cerrado la puerta miles de empresas en Argentina y se nos hacía muy difícil. Con Flow fue totalmente distinto. Nosotros empezamos a hablar con Ema, nos juntamos un día en La Plata, tomamos un café y nos dijeron ¿por qué no hacemos esto? Y ahí dijimos, bueno, de una, ahora hagámoslo. Y empezamos a trabajar con ellos y fueron la primera empresa grande en Argentina. ¿Y por qué creo que son ellos? Porque realmente los veo que están metidos y saben en lo que se están metiendo. Y creo que justamente la gente que sabe lo que quiere en eSport, en Latinoamérica, en Argentina, en Latinoamérica, está con Isurus. Obviamente que ya con una escena consolidada empiezan a llegar figuras como Sergio Agüero, como Pablo Dybala, como Diego Schuermann, como Guillermo Coria, que empiezan a formar sus propios equipos. Claro que con una escena mucho más formada, con un lugar que se ganaron otros equipos y también ellos pudieron ver cómo se armó todo. Ya había gente que entendía lo que son los deportes electrónicos, un montón de empresas que ya estaban vinculadas. Entonces todo eso ayudó. Pero al mismo tiempo creo que, por ejemplo, la llegada de personas como Agüero hicieron crecer la escena. Además llegaron en una época de pandemia donde mucha gente estaba con la computadora, con el celular, necesitaba entretenimiento. Y esto también hizo que mucha gente se acerque. También marcas, que empiezan a ver a estos equipos, a estos jugadores, que dicen, ¿por qué estas personas están apostando a esto? Bueno, me voy a meter. Y en el medio se encuentra con equipos grandes como Isurus, que están muy consolidados. Y también esta es una posibilidad para que estos equipos crezcan. Yo veo que la llegada de personalidades del deporte, actores o lo que sea, músicos, ayuda mucho al ecosistema. Seguramente hay opiniones encontradas, porque el que viene de la escena, desde adentro de la escena, los ve como externos. En mi opinión es, esto va a sumar, esto va a abrir puertas, esto hace que la escena sea masiva, que incluso los equipos vean que hay potencial, que les resulte más fácil conseguir sponsor y que generen contenido de calidad y que se profesionalicen. Yo creo que es súper positivo para la escena de esports. Equipos de fútbol también, que han apostado y sacado su división. Estamos hablando de Boca, de River y de muchos clubes más también. Así que la realidad es esa. Han visto que esto está creciendo y bueno, no sé si es que ellos deciden tirar una moneda al aire o que saben lo que están haciendo, pero desde nuestro lugar, desde los que venimos del ciber, para nosotros siempre está bueno que intenten apostar por todo lo que se viene trabajando. Y los equipos que están hace mucho tiempo, como Isurus y demás, tienen que aprovechar un poco eso, decir, che, las nuevas marcas están mirando esto, tenés que mostrarte y decir, che, mirá, yo soy Isurus, no tengo al mago Coria, no tengo al Q, no tengo a este, pero soy Isurus. O sea, por mí mismo, digo, yo soy el representante, no tengo una estrella, no tengo, yo soy la estrella. Creo que esa es la diferencia entre los nuevos y los viejos. Los nuevos viene con toda esa bomba y batería atrás del personaje, que lo conoce todo el mundo y los viejos tienen que hacerse conocidos por sí solos, por lo que hicieron, por lo que ganaron, por las competencias, por todo. Entonces, tranquilamente, entre ambos pueden convivir, uno tiene que aprovecharlo del otro, los nuevos tienen que ver todo lo que hicieron los viejos para mejorar lo demás y los equipos que ya están tienen que decir, bueno, ¿cómo me aprovecho que las marcas están mirando a los nuevos para decirle, no, no, mirá que yo también estoy, podés confiar en mí, no tengo a ese famoso, pero soy famoso por sí solo, por todo lo que competí, la gente me conoce y por eso es aprovechar esas nuevas dos generaciones que hay hoy y potenciar. En el mundo de los e-ports, hoy en día, entrar tiene algunas facilidades que tal vez antes no había, pero también tiene más dificultades en otras. Yo creo que hoy en día necesitas entrar con una inversión mayor a lo que era años atrás. Ya las ligas o torneos están ocupados los slots por equipos, hay muchos jugadores con contratos en muchos equipos y demás, entonces como que es muy difícil realmente crear un equipo hoy en día de e-sports, necesitas mayor inversión. Ya todos conocemos que los e-ports no son solamente la competencia sino toda la parte de contenido y se están haciendo cosas realmente muy buenas en toda la región sin ir más lejos hay muchas estrellas de otros deportes o demás que han incursionado en los e-ports y la realidad está bueno, está buenísimo por el hecho de que hace que abran mucho el espectro, abre mucho el juego en el sentido de que ellos son conocidos desde otro lado, que ellos vengan no quiere decir que una marca no vaya a estar conmigo porque va a estar con ellos solamente, sino que va a ser que una marca a través que esté con ellos la competencia va a ir con nosotros y otro va a ir con otro y ahí se va a mover y se van a terminar, tal vez antes había, no sé, 10, 20 marcas metidas en el rubro de los CIS porque eran nicho y con la entrada de nuevas figuras de otros deportes y que tienen otra comunidad hacen que abran a muchas cientos y cientos y cientos de empresas que van a terminar invirtiendo en los esports o otros deportistas que van a querer invertir en algún equipo o lo que sea entonces realmente es un hecho muy bueno y hay que darle la bienvenida a todos ellos vamos haciendo contenido saludos a la gente viejo acá estamos grabando ¿y si la seriedad? ¿qué hace buena? ¿eh? che, la cara de felicidad buena me mata si le vamos a hacer un concurso de cara de felicidad vos te y yo hace el premio yo Aizurus lo veo dentro de 10 años global va a seguir creciendo va a seguir representándonos a toda la región en diferentes juegos podría incluso estar radicado en otros países y compitiendo en otros países a la par de Aizurus que quedaría como representante de la TAM ¿por qué no expandirse al mundo? creo que Aizurus va a seguir siendo uno de los equipos más importantes de la región creo que va a seguir creciendo se va a meter en deportes electrónicos diferentes deportes mobile que van a crecer muchísimo ojalá que bueno League of Legends como lo apuntan siga creciendo también siga en la escena que lleguen otros deportes electrónicos y que Aizurus busque apostar pero si tengo que apostar por 10 años en adelante creo que Aizurus va a seguir siendo uno de los mejores equipos y referentes de la región compitiendo de igual a igual contra los mejores clubes del mundo eso es lo que yo deseo por eso trabajo y sé que por eso trabajamos todos de hecho fue una de las primeras cosas que me dijo Kala cuando nos reunimos para que yo empiece a trabajar en Aizurus veo un Aizurus potente liderando el mundo de los esports y creo que también es parte de mi sueño probablemente también pueda expandirse a otros continentes siento yo es algo de lo que ya he escuchado hablar a Juan específicamente que le interesa mucho expandirse fuera de Latinoamérica y no veo por qué no lo puedan lograr como unos equipos que todos conocen que todos quieren comprar su camiseta que todos quieren hinchar por ellos o en contra de ellos en su efecto como un equipo grande también genera detractores y no sé lo veo posicionado como un equipo top no solo de esports sino como organización como marca y trazando también el camino para que más organizaciones de esports puedan consolidarse y crear valor y ser autosustentables yo Aizurus en 10 años lo veo como uno de los mejores equipos del mundo en cuanto a exposición en cuanto a infraestructura como un ejemplo en Sudamérica a seguir ya con muchas bases también con generación de más talentos con inferiores y compitiendo en las mejores ligas del mundo formar gente básicamente eso que ellos sigan formando gente y formando profesionales para el esport es lo que yo veo de Isurus de acá a 5 o 10 años no lo dudo que Facundo va a lograr una meta que es llevar a Isurus a Estados Unidos y llevarlo a Europa eso estoy convencida que así va a ser claramente Isurus va a seguir estando va a seguir siendo lo más grande porque así fue siempre o sea no va a cambiar eso porque ya ya está escrita la historia no podés borrar eso mientras que Facundo siga soñando mientras que Facundo siga poniendo esa pasión y que Isurus siga siendo lo más importante para él y Isurus va a seguir creciendo sí un poco confidencial porque no quiero que me roben la idea quizás estás por empezar este capítulo y empezás a desconcentrarte rápidamente la ansiedad la angustia tu celular llama tu atención o tenés ganas de comer algo y empezás a pensar en eso yo te invito a que te concentres en el aquí y ahora solamente para ver este capítulo ¿con todo esto ya terminamos o va a haber otra entrevista para el documento? pasa que este agarra el violín y te habla tres horas esto está empagado ¿cuál es el básico? ¿sí? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.